¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Antes de comenzar, queremos de nuevo expresar nuestro agradecimiento por el apoyo que recibimos de ustedes a través de Patreon o directamente a través de Paypal. Queremos refrendar nuestro compromiso con usted de seguir ofreciendo este trabajo sin condiciones, de la manera más abierta posible, con la intención de ofrecerle a usted información lo más objetiva posible sobre lo que se está haciendo en el mundo de la ciencia. No solamente relacionado con el rollo de COVID-19, sino lo que está haciendo la ciencia para descubrir la forma en la que funciona el mundo y la forma en la que usamos ese conocimiento para convertirlo en tecnología. Tenemos la convicción de que ese conocimiento tiene que dispersarse de la manera más amplia posible para que la sociedad de la manera más consciente, objetiva y pública le hace democrática pueda decidir qué se hace con ese conocimiento. Entendemos cuál es la dimensión de nuestro esfuerzo, pero entendemos también que gracias a su atención y a su apoyo es que este esfuerzo cobra algún significado. Usted le da sentido al trabajo que hacemos. Pues bien, uno de los grandes motivos de hacer este trabajo es que con frecuencia la información pública en materia de ciencia y tecnología en general y en materia de la lucha contra COVID-19 en particular está distorsionada por muchos factores. La ignorancia de las personas que presentan la información, la falta de entendimiento del papel de la ciencia como la primera generadora de toda la riqueza de la sociedad humana, la falta de entendimiento de la responsabilidad que todos tenemos de utilizar ese conocimiento de manera razonable y finalmente la existencia de intereses que no vamos a analizar aquí, ni creemos que tengamos toda la información necesaria para ello, pero de intereses que con frecuencia generan distorsión en la información, una distorsión generada de manera consciente. En el caso de la lucha contra COVID-19 frecuentemente se presentan noticias demasiado dramáticas en relación a que las vacunas están fallando o que la nueva variante del virus es mucho más peligrosa, qué sé yo. De alguna manera al alarmar a la gente usted puede generar una falta de capacidad para razonamiento objetivo, que luego puede usted explotar para dirigir la opinión de un grupo de personas en la dirección que usted quiera. No hay que olvidarse que los medios de comunicación masiva no siempre tienen el compromiso por la verdad, sino a veces tienen otro tipo de compromisos de los que usted y yo muchas veces no vamos a saber nada. Entonces, si quiere usted darse una idea de qué es lo que está pasando en particular en la lucha contra COVID-19, es mejor recurrir a espacios que no tengan ningún tipo de compromiso y cuando menos nos preciamos nosotros de ofrecerle eso. Que podamos ofrecerle un trabajo perfecto, no, porque no existe la perfección y vaya si lo sabremos nosotros, pero cuando menos no estamos tratando de orientar su opinión en un sentido político, económico, lo que sea. Ya sabe que con eso no nos metemos. Bueno, menos rollo, más sustancia. Ahí le va. Las noticias que están llegando de las vacunas son en general bastante buenas. Hace poco en algún medio de comunicación, incluso salieron ayer unas cosas en las redes sociales, se dijo que las vacunas están siendo mucho menos efectivas de lo que se esperaba y sacaban ahí algunos datos descorazonadores, índices de eficacia del 50, 60 por ciento, etc. Mire, no haga caso, no le debe hacer caso ni a los que le dan noticias demasiado optimistas o demasiado escandalosas, demasiado negativas. La realidad es que las vacunas, la primera generación de vacunas contra COVID-19 está funcionando bastante bien. Es sorprendente lo bien que están funcionando, sobre todo si considera usted que fueron desarrolladas en meses en lugar de lustros, que es lo que normalmente toma desarrollar una vacuna sólida. Ahora, algunas vacunas tuvieron un origen un poco, pues, incierto. Está el caso de la vacuna Sputnik V, desarrollada por Rusia, que comenzó a aplicarse mucho antes de que se hicieran los controles apropiados. Eso generó una lluvia de críticas. También se dijo que uno de los primeros artículos en donde se hablaba de la vacuna, y parece que esto sí es cierto, pues que tenía datos alterados. Se reportaban un montón de casos de personas a las que le habían aplicado la vacuna con buenos resultados y alguien descubrió que el número total de personas a quien le habían aplicado la vacuna era mucho menor y lo que se había hecho era repetir bloques de datos en el reporte. Esto generó, desde luego, mucha desconfianza en la comunidad científica. Y además, no hay que olvidarse que detrás de todo el barullo de las vacunas, que por el momento se están vendiendo al costo o son gratuitas o lo que usted quiera, hay una cantidad de intereses económicos enorme. Recuerde que la mayoría de estas vacunas son de nueva tecnología, tecnología de ARN mensajero, tecnología de ADN. Estas vacunas, si funcionan, y si están funcionando hasta el momento, van a establecer la base para una tecnología fabulosa que nos va a permitir enfrentar enfermedades que han escapado a las técnicas clásicas. Imagínese una vacuna universal contra la gripe que dura toda la vida o que dura muchos años, que funciona contra cualquier variedad de gripe. Una vacuna contra el SIDA, vacuna contra la hepatitis C. Estamos mencionando enfermedades que en conjunto matan a varios millones de personas todos los años, de manera relativamente silenciosa. Ahorita estamos justamente preocupados, inquietos y tristes, por más de un millón de muertes que han, muchas más de un millón de muertes que han ocurrido en el mundo desde el inicio de la pandemia. Pero no hay que olvidarse que en el mismo intervalo muere alrededor de un millón y medio de personas de tuberculosis, una enfermedad de la que ya casi nadie habla. La cantidad de gente que ha muerto desde el inicio de la epidemia de SIDA involucra ya a varias docenas de millones de personas, docenas de millones de nombres que han desaparecido del mundo por la epidemia. La gripe mata cada año, agita la mano a un medio millón de personas, a veces más. Entonces, puesto en ese contexto, una vacuna que pudiera esquivar por completo a la gripe, proteger de manera prolongada a una persona de la gripe de por vida, una nueva variedad de vacuna contra la tuberculosis que sea más efectiva que la que ya tenemos, que es mediocrona, una vacuna que proteja contra el SIDA, una vacuna que proteja contra la hepatitis C, que hace poco estaba matando en Europa más gente que el SIDA. Ese tipo de vacunas podrían salvar millones de vidas todos los años y la misma tecnología podría aplicarse para curar cáncer, casi cualquier variedad de cáncer en principio, o cuando menos prolongar muchísimo la vida del paciente como mínimo. Entonces, una tecnología que nos permitiría enfrentar un montón de enfermedades para las cuales no existe un tratamiento completamente efectivo o práctico. La tuberculosis, por ejemplo, sí hay un tratamiento que funciona, pero es larguísimo, es un tratamiento de caballo, mucha gente no lo sigue, etc. Bueno, esta nueva tecnología podría tener un valor terapéutico brutal y eso implica un valor económico enorme. Entonces, es de esperarse que si alguien sale con una vacuna que funciona, pues que otros traten de darle patadas por abajo de la mesa. Entonces, consta que no estamos ni atacando ni defendiendo la vacuna rusa, pero acaban de ser publicadas los resultados de las pruebas de nivel 3 en una de las revistas científicas de más tradición en el mundo de la ciencia, una que no publica cualquier cosa así nada más porque le enviaron el papelito. Ya sabe usted cómo funciona el rollo. Usted prepara un documento, lo hemos descrito en muchas ocasiones, en el que con lupa ve en dónde van los puntos, las comas, todos los detalles. Manda el documento al editor y el editor primero revisa la estructura general del documento. Si ve que suena bien el artículo, lo manda a los revisores que son expertos en la materia. Y eso sí se van con todo sobre el artículo. Si algo no les suena, si algo suena sospechoso, raro o indemostrable, inmediatamente empiezan a enviar sus observaciones que acaban llegando a los autores que tienen la oportunidad de sustanciar lo que están diciendo o de corregir la redacción de su documento o lo que sea. Para cuando el artículo ya es publicado, ya pasó por las manos de varios expertos. Eso no significa que no se pueda publicar un engaño o un error. Pasa. Pero la realidad es que tratándose de una cosa como estas, de una cosa tan delicada, si los datos de la vacuna rusa que le voy a mencionar ahora fueran falseados y hubieran pasado por el filtro de esta editorial que tiene más de 150 años de existir, es decir, que no son niños en materia de publicación de artículos científicos, pues sería una forma verdaderamente absurda, pública, grotesca de suicidio profesional, el publicar datos falsos de una vacuna que todo mundo espera, ¿me explico? Así que los resultados publicados por esta revista científica realmente son razonablemente creíbles. Ahí le van las conclusiones. La vacuna Sputnik V contra el coronavirus actual ofrece una protección de alrededor del 92% contra COVID-19. Si usted agarra un montón de personas, que fue lo que hicieron en el estudio nivel 3, y le pone la vacuna a estas personas, el porcentaje de personas que queda protegida contra COVID-19 es del 92% de todo ese tambachote grande. Significa que hay, de cada 100 personas, 8 no quedan bien protegidas por la vacuna. Ya hemos dicho que no existen vacunas que ofrezcan un 100% de protección. Un 92% es un índice bastante, bastante bueno, muy, muy bueno. Suficiente como para por sí mismo acabar por detener la pandemia si la vacuna se dispersa con la suficiente agilidad por el planeta. Esta vacuna, lo que ha demostrado en las pruebas de nivel 3, es que reduce muchísimo el riesgo de controlar la enfermedad grave. Es decir, lo que se midió en este estudio de nivel 3 es, de este grupo grandotote de personas que por su vida normal están expuestas al virus, cuántas se hacen estudios estadísticos, cuántas se enfermarían de no contar con la vacuna y cuántas se enfermaron en realidad. Como parte de este trabajo se hace un trabajo doble ciego que hemos mencionado en muchas ocasiones. Agarra usted un numerote grandote de personas, genera dos grupos aleatorios que se ven más o menos iguales con gente mayor, gente joven, hombres, mujeres, de todo tipo, etc. Hace dos grupos más o menos homogéneos. A la mitad le inyecta placebo, a la mitad le inyecta vacuna. Esta gente promedio lleva una vida promedio y experimenta un riesgo promedio de encontrarse con el virus en algún momento. La gente que recibe placebo enferma con una cierta frecuencia y de esas personas una cierta cantidad enferma gravemente. La gente que recibe la vacuna prácticamente no se enferma. Y nadie acaba en el hospital, cuando menos en esta primera prueba. Eso no significa que no vaya a ocurrir en la vida real, porque la cantidad de gente que va a ser inyectada es mucho mayor y no se sabe realmente si el riesgo de contraer la enfermedad grave se reduce a cero con la vacuna o simplemente se reduce mucho, que es lo más probable. Pero bueno, es una buena noticia. Esta vacuna reduce muchísimo el riesgo de experimentar la enfermedad grave. Esta vacuna tiene varias características muy interesantes. Se parece mucho en principio a la vacuna de Oxford y AstraZeneca y a otra vacuna desarrollada en Bélgica por la empresa Janssen, otra farmacéutica de gran renombre. Lo que se hace es tomar a un virus que produce gripitas, ya lo hemos mencionado antes, se le hacen modificaciones genéticas a ese virus para que a la hora de pegarse a las células que va a atacar les inyecte material genético que enseña a la célula atacada a producir proteína de pico. Lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones. Esta técnica, la de utilizar un virus vector, ya se maneja desde hace tiempo, no es una tecnología muy nueva que digamos. Es una tecnología que ya se ha ensayado. Ya existen otras vacunas que utilizan a virus modificados como vectores en seres humanos. No es una vacuna tan experimental con las vacunas de ARN mensajero, de las que hemos hablado en otras ocasiones. Bueno, este virus ha sido modificado genéticamente para ser absolutamente inocuo en el ser humano, no produce enfermedad. Lo que sí puede llegar a ocurrir es que cuando... Acuérdese que el sistema de defensa de nuestro cuerpo tiene dos segmentos. Lo que se llama el sistema innato y lo que se llama sistema adaptativo. El sistema innato funciona parejo para cualquier cosa rara que se meta a nuestro cuerpo. Se liberan ciertas sustancias en la sangre que se van ensamblando y que se le van pegando a las cosas raras que entraron al cuerpo y en pocas palabras le generan un montón de agujeritos. Generalmente eso mata a las bacterias y deshabilita a los virus que entran a nuestro cuerpo. Esa es una reacción pareja, no importa qué cosa se meta a nuestro cuerpo. Y como parte de esa reacción natural se puede producir un poquito de fiebre, una sensación de cansancio, etcétera, etcétera. Esos son los únicos síntomas reportados en las pruebas de nivel 3 con la vacuna rusa. Por cierto. Pero bueno, este virus está diseñado para ser inofensivo y lo único que hace es entrenar algunas células para que fabriquen proteína de pico. Entonces, esta vacuna tiene otras ventajas. La primera es una tecnología que ya conocemos, nada más hay que hacerle algunas modificaciones. Eso fue lo que hicieron estos investigadores. Dos, esta vacuna se maneja, se puede almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados. ¿Qué es la temperatura que encuentra usted en muchos refrigeradores? No en el congelador, en el refrigerador. Así que el transportar la vacuna a gran distancia es muy fácil. Otra ventaja. Esta vacuna, al igual que otras, requiere de dos inyecciones separadas por 21 días. Solo que tiene una pequeña modificación que probablemente explica por qué es tan efectiva. Resulta que cuando a usted le dan a usted le dan una primera vacuna que tiene el virus modificado que entrena a las células a las que a las que se le pega a fabricar proteína de pico. La proteína de pico sale a la sangre. El sistema, perdón, adaptativo, la segunda mitad del sistema inmune detecta estas sustancias raras que hay en el cuerpo y aprende a fabricar anticuerpos con todo el rollo que hemos platicado antes en otros programas o en otras cápsulas. Realmente le llamamos programa un rollo que es mucho más directo y es bastante más largo. Pero bueno, acuérdese que se aceptan toda clase de recomendaciones y comentarios de su parte y para eso está la parte de aquí abajo y en YouTube puede usted dejar sus comentarios desde luego en las redes sociales. Pero bueno, regresando al tema. La proteína, el virus entrena al cuerpo a fabricar proteína de pico. El sistema adaptativo aprende a detectar, a reconocer el sabor de la proteína de pico y a generar anticuerpos contra la proteína de pico. 21 días después recibe usted una segunda inyección con virus que también está modificada para entrenar células a fabricar proteína de pico. No es la única vacuna que requiere de dos inyecciones. De hecho, la mayoría requiere de dos inyecciones. Solo que esta resulta que la segunda inyección, el virus es ligeramente diferente al primero. La idea es que si usted enseña al cuerpo por dos rutas diferentes, dos rutas moleculares diferentes, aunque sean muy parecidas, a reconocer la proteína de pico es más fácil que el cuerpo reaccione. Y parece que esto es cierto, cuando menos en este caso. No se han reportado muertes por reacción anafiláctica a la vacuna. Acuérdese que todos los días muere gente por tomar ácido acetil salicílico, por comer camarones, por comer nueces en algún lugar del mundo, por una reacción exagerada del sistema inmune. No porque estas sustancias sean peligrosas, sino porque la reacción del sistema inmune es equivocada y exagerada ante la presencia de estas sustancias. Bueno, puede pasar también con vacunas. No se reportó una sola muerte, ni siquiera una sola enfermedad seria producida por una reacción alérgica a la vacuna. Y la vacuna ya está empezando a dispersarse en muchos lugares del mundo, ya está en Argentina, ya está en Palestina, en Venezuela, en Hungría, en varios lugares del mundo. Y bueno, se está aplicando cada vez a más y más gente y los resultados siguen siendo esos. O sea, además de las pruebas de nivel 3, ya se le ha aplicado a mucha gente en Rusia y en otros países del mundo y hasta el momento no se ha reportado muertes ni enfermedad grave por esta vacuna, por alguna reacción alérgica. Lo que no se ha podido establecer, porque no ha habido tiempo de hacerlo, y francamente no es tan importante, es si la vacuna impide la enfermedad o solamente impide la enfermedad grave. Si ese es el caso, la vacuna podría no impedir una infección asintomática por COVID-19. Si se trata de usted que le pusieron la vacuna y se infecta sin síntomas de COVID-19, pues no tengo síntomas, no me importa. Pero recuerde que ninguna vacuna protege al 100%. Si usted, como parte de su día normal, protegido por esta vacuna, pero con infección asintomática, entra en contacto con una persona sensible, la puede infectar. Si esto fuera cierto, entonces sería necesario un esfuerzo más intenso para eliminar la epidemia de manera definitiva. Porque aunque usted vacunara al 100% de la población, que somos prácticamente 8 mil millones, le quedaría un 8% de personas sin proteger. 8% de 8 mil millones, haga usted sus cuentas, 8 por 8, 64. Haga usted cuentas de cuánta gente estamos hablando, 640 millones de personas. A ver si no cometí por ahí algún error. No, sería raro, usted me ayuda a corregirlo. Y significa que quedaría muchísima gente potencialmente vulnerable a la enfermedad. Y esa gente se estaría contagiando mutuamente, a menos que estuviéramos refrendando vacunas una y otra vez a lo largo de varios años hasta acabar con las infecciones. Esto pasa con todas las enfermedades. Los esfuerzos necesarios para reducir al mínimo o incluso erradicar una enfermedad de un país involucran vacunación continua. Por ejemplo, ya le platicaré pronto la historia de la lucha contra la viruela que fue verdaderamente titánica y maravillosa y se acabó la viruela en todo el mundo. Lo que está sucediendo con la poliomielitis, que estamos a punto de acabar con ella, de hecho ya habríamos acabado con ella, de no existir. La gente que confunde la libertad con la estupidez y elige no vacunar a sus hijos. Hay niños que se están quedando paralíticos o se mueren en el mundo porque no los están vacunando. Bueno, le decía, ya habríamos acabado con la poli a estas alturas y ha requerido un esfuerzo de vacunación frecuente y acuérdese que hay dos tipos diferentes de vacunas. Se están aplicando los dos tipos diferentes de vacunas. La de sal, la de sabina y un nuevo tipo por ahí. Solo así vacunando frecuentemente con vacunas altamente efectivas, aunque no perfectas, con las que usted acaba por completo con una enfermedad. Este es un arma excelente. Si los resultados publicados por esta revista es excelente, si los resultados publicados por esta revista se sostienen, si la excelencia de estos resultados se sostiene, híjole, entre esta vacuna y las otras existentes ya tendríamos para acabar con la pandemia, pero hay otras que vienen atrás. La de Johnson & Johnson es una sola inyección. Parece que nada más tiene un índice de efectividad del 60%. No es tan, tan, tan buena como otras, pero ese 60% es suficiente para reducir en mucho los problemas que hay de vacunación en el mundo. Hay muchos lugares a donde hacer llegar la vacuna va a ser muy difícil y hacerla llegar dos veces para las dos dosis va a ser más del doble de complicado. La vacuna de Johnson & Johnson, aunque no sea tan efectiva, podría ser mucho por reducir la prevalencia del virus en lugares de difícil acceso con una sola inyección. Luego está la vacuna del Instituto Pasteur que en los primeros experimentos se ve mejor que todas las que hay ahorita. Y lo mismo se puede decir de otras que están a distintos niveles de desarrollo. Por ejemplo, la de la Universidad de Pittsburgh que involucra este parchecito que se pone usted en la piel, etc. No sabemos cuánto tiempo tomará el desarrollo de las demás vacunas porque depende del dinero que tengan los científicos en las manos y los permisos necesarios para poder hacer las pruebas de nivel 3. Pero lo cierto es que hay muchas vacunas. Muchas de ellas se ven viables. Así que vamos a acabar digo, hay más de 200 proyectos para hacer vacunas. Vamos a acabar cuando menos con un par de docenas de ellas. Si no es que más. Y la mezcla de esas vacunas y la dispersión a gran escala en el mundo va a acabar por detener a la pandemia. Lo que es una verdadera tragedia es que esté muriendo tanta gente en este momento como consecuencia en parte de la falta de disciplina. Hay gente que y volvemos a a recordarlo porque no queremos decir alguna cosa tonta por no decir algo más más feo. Hay gente que no puede darse el lujo de protegerse de COVID-19. Muchísima gente que necesita usar transporte colectivo que necesita estar en lugares apiñados por las necesidades básicas del trabajo que necesitan para poder llevarse algo de comida todos los días a sus casas. Mucha gente que vive al día que tiene lo mínimo o menos del mínimo. Esa gente no puede elegir aislarse socialmente. Pero bueno hay mucha gente que sí podría elegirlo que no lo hizo en este fin de año y que está muriendo ahora de COVID-19. Esa es una verdadera tragedia. Es una doble tragedia. Malo, es terrible, tristísimo cuando alguien muere. Es doblemente triste y molesto y muchas cosas más cuando una persona muere por causas prevenibles. Además por causas que la misma víctima podría haber evitado. Conserve la sonrisa. Tenemos más noticias buenas con respecto a la lucha contra COVID-19. Todo parece indicar que la vacuna rusa funciona muy bien. Así que se suma otra vacuna más a las vacunas que han pasado exitosamente las pruebas de nivel 3. Es mucho mejor esto a tener una sola vacuna que sea el 100% efectiva porque tenemos ahora a varios fabricantes en distintos lugares del mundo produciendo distintas versiones de vacunas que son altamente efectivas. La velocidad con la que van a llegar algunas de esas vacunas a nuestros brazos es mayor. Mientras más fabricantes de vacunas efectivas existan en el mundo más probabilidad hay de que nos toque vacuna en un tiempo corto. Finalmente para concluir esta esta capsulita este recuerde que las vacunas no comienzan a proteger después de la primera inyección ni después de la segunda. La protección comienza varias semanas alrededor de dos semanas después de la segunda inyección aunque hay por allí datos preliminares que ya le mencionamos en una cápsula anterior que sugieren que después de la primera inyección de algunas de estas vacunas que tienen doble inyección ya comienza un cierto grado de protección se acuerda que platicamos de eso en varios hogares de personas mayores en donde ha resultado imposible evitar los contagios se ha visto una disminución en el ritmo de contagios con la primera inyección así que realmente las vacunas están funcionando incluso cuando están incompletas entonces anímese por favor tenemos una buena perspectiva en materia científica para este año para reducir en mucho el problema de COVID-19 para poder abrir de nuevo la economía y para poder ir recuperando nuestras vidas normales lo que necesitamos es no escuchar a la gente que quiera alarmarnos demasiado una cosa es que nos adviertan y nos nos enseñen qué nos conviene hacer para evitar una infección otra cosa es que traten de alarmarnos de asustarnos no se asuste vamos por muy buen camino que obviamente será necesario ir ajustando las características de las vacunas o lo que sea según avanza este proceso a lo mejor mejorar alguna vacuna para que sea más efectiva contra tal o cual variedad sí pero las vacunas se están funcionando se están produciendo a gran escala cada vez hay más vacunas efectivas y lo que necesitamos es mantener la disciplina y la calma por favor protéjase hasta donde pueda proteja a su familia mientras pueda y conserve la calma y hágale caso a lo que dicen las autoridades de salud por favor gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias y y y y Gracias.